Recientemente en el canal de Laura Rodríguez se me ha preguntado acerca de Alvise Pérez y que hiciera una descripción aproximada de lo que podría ser su perfil de personalidad. Así que reuní un poquito de información y, bueno, tenemos aquí un pequeño plato precocinado que se acerca a lo que podría ser el perfil de Alvise Pérez con unas salvedades que nunca estemos hablando de un diagnóstico completo, sino de una aproximación, de una serie de hipótesis. Si te interesa saber un poquito más sobre esta persona y ver qué es lo que puede entrever un psicólogo a través del comportamiento y de la forma de ser de Alvise Pérez, no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy vamos a estar conversando con Roberto Crobu sobre la personalidad y las estrategias de manipulación, voy a decir, que utiliza Alvise Pérez, que es un político que ha despuntado, sobre todo en los últimos meses, en la política española y que incluso, pues, ha dicho que va a donar su sueldo de eurodiputal. Lo vamos a estar comentando en una entrevista que él otorgó al español que realmente me pareció fascinante porque se ve ahí rápidamente la agilidad que tiene para responder y cómo hubo un momento que yo sentía que él estaba dominando completamente a la periodista. O sea, es un hombre muy hábil. Así que vamos a estar conversando de todos esos temas. Y bueno, Roberto, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Laura, por invitarme nuevamente. Encantado nuevamente de estar aquí, de dar alimento intelectual para tu comunidad. Y la verdad que vamos a pasar una horita bastante interesante hablando de Alvise, de este personaje que, bueno, yo tengo varios vídeos en mi canal. Aprovecho para comentarlo. Psicología, trabajo y actualidad. Roberto Crobu, psicólogo. Y bueno, ahí encontráis bastante material. Pero bueno, lo que vamos a tratar hoy es algo inédito porque desde los últimos vídeos que yo publiqué de Alvise a hoy han pasado más cosas que analizaremos y yo también he podido forjar una idea bastante clara sobre él, tanto en cuanto a sus habilidades como en cuanto a su personalidad, como en cuanto a su rol dentro de la política española, que son tres cosas que vamos a tener que separar porque me reservaré en lo que es quizás el juicio personal que pueda tener yo sobre él. Y me gustaría centrarme sobre sus habilidades y la importancia que tiene el rol que él desempeña en la política actual española. Esto es un programa que las personas habían pedido muchísimo en la casilla de los comentarios. Y bueno, era un programa que atrasamos un poquito por las vacaciones que tenía Roberto, pero bueno, aquí estamos. Estamos cumpliendo. Aquí estamos con ustedes. Sí, señor. Sí, señor. Roberto, vamos a comenzar hablando un poquito entonces sobre la personalidad de Alvise. Alvise. ¿Qué me puedes decir sobre este político que ha reflejado realmente gran habilidad para despuntar, para responder en las entrevistas? Indudablemente es un hombre muy inteligente. ¿Qué me puedes decir de su personalidad? Sí. Bueno, como siempre tenemos que hacer un disclaimer en el sentido de que, pese a ser mi profesión la de psicólogo, todo lo que yo vaya diciendo sobre Alvise va a estar muy lejos de lo que podría considerarse un diagnóstico. Aquí no vamos a hacer diagnósticos, vamos simplemente a compartir impresiones, impresiones utilizando claramente lo que es mi experiencia profesional, que en ningún caso pueden ser considerados diagnósticos, puesto que para tener un diagnóstico deberíamos trabajar directamente con la persona. La persona quiere se someter a ese diagnóstico, aplicar un procedimiento muy concreto, que luego nos tiene que devolver una serie de datos de acuerdo con, digamos, unas características formales que requieren los diagnósticos de personalidad en psicología, dotarnos incluso, ¿por qué no?, de algún instrumento que nos ayude. No vamos a tener nada de todo eso, nos basaremos todo en impresiones y lo que es un ojo clínico a primera vista, ¿no?, de qué tipo de persona estamos teniendo. Cuando hablamos, estamos teniendo delante cuando hablamos de Alvise Pérez. Y al igual que quiero alertar, ¿no?, a tu audiencia, independientemente de que quien nos esté siguiendo, sea de manera preconcebida, digamos, una persona a favor de Alvise o en contra. Voy a tener argumentos para ambos en ese sentido, porque una cosa, repito, pueden ser las características que tiene Alvise como persona, que pueden gustarnos o no. En ese caso podría haber persona que a lo mejor, pues, lo que vaya a escuchar de mí, puede que no le guste si son muy fan de Alvise. Pero por el otro lado también, hemos de considerar que Alvise está desempeñando un rol dentro de la política española que, a los niveles de grado que ha llegado a la política española, una figura como Alvise, lo comentaré más adelante, es muy importante, es muy necesaria dentro de la política española. Curioso, fíjate ya ese contraste, pero vamos a dejar un poquito de, como se dice, en suspenso este tema y lo vamos a desarrollar más adelante. De partida, lo que podemos decir de Alvise es que es una persona con una gran iniciativa, muy conectada con unos principios, muy aferrada a unos principios concretos sobre los que basa todo lo que es su filosofía, ¿bien? Y, sobre todo, con una idea muy clara que, digamos, a la que está aferrado y es cambiar la política española, ¿vale? Es decir, quitar la corrupción de la política. Ahora, no se sabe, tampoco sabemos por qué nunca ha hecho, ha compartido el programa de gobierno que supuestamente debería tener a nivel político. Dudo, sinceramente, de que lo tenga, más bien creo que es una persona que va construyendo las cosas camino haciendo. Esto no lo veo malo en sí, es una modalidad que, a día de hoy, se está utilizando muchísimo en organizaciones también. Es lo que se llama, digamos, el pensamiento ágil, ¿no? La modalidad, lo que se llama en entorno organizacional es la filosofía agile, es decir, en lugar de planificar en base a un proyecto previo algo y después ejecutarlo, es tener una idea a nivel de producto mínimo viable, iniciar a trabajar sobre esa idea y, camino haciendo, ir poniendo mejoras sobre esa idea y construyéndola, ¿no? En lugar de estar esperando tener un proyecto totalmente definido, perfectamente encajado desde el punto de vista lógico para después ejecutarlo, lo cual podría llevar a necesitar mucho tiempo para pasar, digamos, a la acción. Digamos que Alvise es una persona que prefiere pasar a la acción y poco a poco camino haciendo, ir proponiendo, aportando mejoras a sus ideas de acuerdo con lo que vaya también recibiendo a nivel de feedback. Ahora, analizando su personalidad, Roberto, tú que te dedicas a esto precisamente, ¿qué opinión te merece Alvise? Realmente es la respuesta que quieren muchos españoles, muchísima gente en mi comunidad lo sigue, pero yo como periodista soy muy cautelosa a la hora de emitir opiniones sobre los políticos porque en realidad al principio te parecen muy buenos todos, pero luego con el paso del tiempo las cosas van cambiando, ¿no? Yo no soy por eso nunca fanática de nadie, o sea, yo en realidad soy pragmática, ¿no? Sí. Pero bueno, analizando Alvise, tú que has visto las entrevistas que él ha otorgado, nosotros vamos a estar viendo un fragmento de una entrevista que dio al español, ¿qué me puedes decir de su personalidad? Bueno, que personalidad, cuando hablamos de personalidad yo te puedo decir, hablando de personalidad, una persona extrovertida, con iniciativa, en fin, lo que se suele decir a nivel de personalidad y observando el comportamiento de una persona, una persona muy locuaz, con buena memoria, con una gran capacidad de relacionar datos, de encontrar patrones, no sé si esa es la, digamos, la respuesta que esperas o es más una apreciación mía a nivel personal de cómo valoro al vice Pérez moralmente, ¿no? Eso me lo quisiera reservar, ¿no? O por lo menos vamos a dejar que desarrollemos un poquito más, ¿no? El programa, ¿no? Y la descripción acerca de él. Pero sí es cierto que esas cualidades, Alvise, la tienes. Gran iniciativa, te repito, una personalidad muy extrovertida, muy comunicador y sobre todo con una gran capacidad de identificar necesidades y saber leer corrientes para poderlas aprovechar. En ese sentido, eso se alinea con un rasgo de personalidad que yo le veo mucho a Alvise Pérez que es la deseabilidad social. La deseabilidad social, ojo, es una característica que también se encuentra muchísimo en perfiles psicopáticos, ¿vale? La deseabilidad social es la característica de aquellas personas que tienden a decir y hacer las cosas que saben que los demás van a apreciar, ¿vale? Por tanto, es un rasgo muy presente en aquellas personas que tienen una alta capacidad de manipulación. ¿Por qué? Porque para manipular a alguien tienes que ser capaz de identificar qué es lo que esa persona espera, qué es lo que esa persona desea y saber dárselo o quitárselo en función de tus intereses en determinados momentos para crear ese, lo que se llama de los psicópata, ese refuerzo intermitente, ¿no? Que es lo que hace que al final las personas acaben dependiendo de ti y tú puedas generar unas redes de dependencia que hacen que las personas al final acaben, digamos, comiendo de tus manos, ¿no? Bueno, en ese sentido, Alvise tiene esa gran capacidad de identificar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que desea, qué es lo que le gustaría, saber buscarlo y sabérselo dar en el momento adecuado, ¿vale? Cuando las personas realmente lo quieren, ¿no? En ese sentido, sabe aprovechar muy bien las noticias y sabe presentar muy bien las noticias de una forma, por lo que yo estoy viendo, porque yo le sigo en el canal de Telegram, Yo también. De una forma, te lo tengo que decir, muy sesgada, muy sesgada hacia determinados principios, con el fin de crear corrientes de opinión, ¿bien? Por tanto, es un gran influencer en ese sentido, una persona que es capaz de aprovechar lo que es el sentir latente de las masas para consolidar opiniones que vayan a su favor, ¿vale? Y así como él ha creado y se acabó la fiesta, ¿no? Alguien podría juzgar negativamente esas cualidades. Yo las describo solamente como cualidades. No voy a realizar una apreciación moral de si el uso que hace de esas habilidades es maligno o benigno, ¿vale? No lo voy a hacer esto. Es como aquel que tiene una... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, un cuchillo, ¿vale? O una piedra, ¿no? El cuchillo tú lo puedes utilizar para cortar carne, ¿no? Como darle un uso práctico, o puede utilizarlo como arma, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esas cualidades que tiene Alviser son una herramienta que luego él utiliza y ya queda dentro de lo que es su conciencia saber si lo está usando, ¿no? Para, digamos, con un fin de utilidad para la sociedad o para extraer una ventaja personal de esa situación. Entonces, usarlo como arma, ¿no? Recordemos que él está en un entorno político. ¿Y qué quieren todos los políticos? Poder, influencia. Es la realidad. O sea, por eso yo siempre he dicho que, por ejemplo, yo no me podría dedicar a la política porque no me gusta lo fluctuante que tiene que ser uno en política, ¿no? Esa famosa frase de si no te gustan estos principios, te traigo otros. Sí. En realidad, para entrar en la política hay que tener la capacidad de pactar, a veces que mentir. Entonces, bueno, es un área en el cual yo creo que nunca entraría. Así que entiendo perfectamente lo que me explicas y yo comprendo que en la política, si te vas a meter en política, eso tiene un precio. Y una de las cosas que necesitan los políticos es mover masas, atraer gente. ¿Y cómo lo hacen? A través de la manipulación. Esa es la realidad. Y todos los políticos, no solo al vice, Pedro Sánchez, Maduro, o sea, todos los políticos al final, eso es lo que hacen. Totalmente. Totalmente. De hecho, la política, la carrera política y los movimientos, sobre todo los movimientos sociales que llevan a una persona a convertirse en referente para un grupo considerable de personas, tanto a nivel político como a nivel social, como a nivel incluso organizacional, dentro de una organización. Yo provengo de la psicología del trabajo. He estudiado muchísimo y he observado y he intervenido muchísimo dentro de las lógicas de poder dentro de las organizaciones laborales, dentro de las empresas, a nivel público y a nivel privado. Entonces, todas las personas que, digamos, quieren llegar a determinados roles, a ocupar determinadas posiciones de influencia sobre los demás, la misma sociedad, en todas estas organizaciones que yo he nombrado, está organizada para que la persona que llegue arriba del todo sea una persona con una gran capacidad de manipulación. Por tanto, la política es una gran fábrica de manipuladores y es uno de los lugares, uno de los territorios donde los manipuladores prevalecen con mayor facilidad y el mejor escala y llega más lejos. Tenemos a Nicolás Maduro, día sí y día también, sacando a colación la metáfora del David contra el Goliath. Esa heroicidad. Nosotros que somos Venezuela, somos soberano, lo que decide, quien decide la cosa en Venezuela es el pueblo de Venezuela y no Elon Musk, dice, ¿no? Esas cosas, ¿no? Nosotros somos David que va a vencer al Goliath, al capitalismo, al fascismo, ¿no? Ese Nicolás Maduro, el David contra el Goliath, que es una metáfora de heroicidad en la que todos que quieren manipularse, identifican, porque es la metáfora de la víctima que sufre, pero que a través del esfuerzo, a través del aprovechamiento de las oportunidades, al final, es capaz de vencer al opresor, ¿no? Entonces, ¿y cómo está escrita? ¿Qué retórica utiliza? Utiliza esa retórica también, el victimismo y luego la voluntad para vencer al opresor, etcétera, etcétera. Pero fíjate que es un recurso retórico que él aquí está explotando muy bien, pero que al polo opuesto tenemos un dictador en el mundo, el que está ahora de moda, ¿no? El que se está hablando más, que está utilizando la misma retórica para perpetuarse del poder, ¿vale? Entonces, en ese sentido, quiero depurar todo esto de lo que es el carácter ideológico de ser de izquierda o de derecha y centrarme más en la tipología de persona, ¿no? Y la tipología de persona que tenemos, tenemos a una persona que sí, tiene ese carácter a los Robin Hood, como dice la periodista y acierta muy bien en los dos, en los dos ejemplos, ¿no? Cuando le dice, oye, yo pensaba que me hubiese dicho Robin Hood o Joker, ¿no? Porque tiene ese carácter de Robin Hood o de Braveheart, si queremos ver un poquito a alguien un poquito más al paso con los tiempos, que pero encarna la misma metáfora del David contra el Goliat, ¿vale? Pero por el otro lado tenemos también al Joker, es decir, al psicópata manipulador que utiliza el victimismo para hacerte incluso identificar con él. La película de Joker, en efecto, ha sido una película muy controvertida porque presenta el personaje de una manera que muchos han empatizado con él, hasta incluso el hecho de justificar su comportamiento. Y bristrofilia pura, ahí se te explica muchísimo y tú lo has tratado muy bien lo que ha pasado con casos como es el de David Sancho, por ejemplo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de esto, estamos hablando de una persona que por un lado muestra un carácter heroico, ¿no? Pero por el otro lado también tiene esa capacidad de manipular a los Joker, ¿no? En base al victimismo. Te entiendo, te entiendo perfectamente, la línea es muy delgada y no quisiera ver al vice, por ejemplo, convertido en un dictador, no lo sabemos, es un tema complicado, mira, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y la lucha por el poder también, hay que considerar eso. Claro, evidentemente. Esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, es decir, la dictadura de Cuba de Fidel Castro, Fidel Castro luchó contra un dictador. Sí. Y, claro, que en esa lucha se creó una cantidad de enemigos que la única manera para protegerse de los enemigos que había creado en esa lucha contra un opresor fue mantener un estado opresivo porque era la única manera de protegerse. Y recuerdo una cosa, para ir cerrando el tema del vice que no lo hemos tratado, él prometió que iba a hacer pública una información que hubiese sacudido a la política española. Es verdad. Y que, él lo ha dicho en un comunicado hace unos días, porque la gente ya le estaba diciendo, oye, lo prometido es deuda y ese tío es otro que ha llegado a la política y ahora tal, se olvida, etcétera, etcétera. Dijo que esa información está, pero que ahora no es el momento. Está buscando la oportunidad, el momento para hacer el mayor daño posible. Así que veremos, veremos cuándo será ese mayor momento, ¿no? No creo que eso se falte. Bueno, capaz es otro Jaime del Burgo, que también Jaime del Burgo decía, voy a sacar el libro y voy a tambalear la monarquía y no saco nada al final. Sí, pero bueno, vamos a confiar en que realmente disponga de esa información o a lo mejor la está fabricando. O a lo mejor la está guardando, como dices tú, para el momento propicio. Sí, yo confío en eso, en que realmente la disponga de ella, pero el verano no es un periodo en el que lo que vayas a hacer vaya a generar un impacto importante, la gente está muy desconectada y estará buscando el momento oportuno. En ese sentido, yo creo que va más con su personalidad el hecho de buscar el momento más que el hecho de lanzar faroles y engañar a la gente. En ese sentido, yo creo que es una persona bastante de palabra, aunque puede ser que la sed de poder pueda corromperle también en algún momento.